Investigan la muerte de más de 500 pingüinos en la Antártida, aunque las pruebas iniciales no fueron concluyentes. Se están analizando muestras adicionales para resolver el misterio en los próximos meses. Investigadores de la Universidad de Australia intentan averiguar por qué murieron cientos de pingüinos de Adelia, después de que el mes pasado una expedición científica en la Antártida hallara más de 500 cuerpos sin vida de estas aves, según había informado la agencia EF. Aunque las pruebas sobre el terreno no fueron concluyentes, sospechan que la causa se relaciona con el virus de la gripe aviar y que el número de pingüinos muertos sobrepasa los miles. Pruebas adicionales ya han sido enviadas al laboratorio y se espera resolver el misterio en los próximos meses. La mayor preocupación de los científicos es que la gripe aviar pueda afectar a especies amenazadas de pingüinos y otros animales que habitan en la Antártica, luego de que la enfermedad se propagara por la fauna de Sudamérica desde 2022 hasta llegar al remoto continente antártico, donde hace unos meses se confirmó el primer caso de este virus. La bióloga Megan Dewar, líder de la expedición, aseguró que esta es la primera vez que la fauna antártica se ve amenazada por un brote de la enfermedad a gran escala, que podría tener un impacto masivo en la vida silvestre de la región, la que además está siendo impactada por el cambio climático, entre otras amenazas ambientales. Anteriormente, en una expedición realizada en diciembre, se había detectado la presencia de la cepa H5 en uno en la península antártica y en islas cercanas en las escúas, unas aves depredadoras que se alimentan de huevos y polluelos de pingüinos. Unos meses después, la expedición observó la mortalidad inusual de los pingüinos. La bióloga afirma que, aunque es difícil predecir cómo afectará el virus a los pingüinos, el brote tiene el potencial de causar eventos de mortalidad masiva y pérdidas significativas.